A uno le tocan tratar temas que son super polémicos. A mí mucha gente me dice que soy polémico, no sé por qué, porque yo cuando el agua moja digo que está mojada, el agua está fría, el agua está caliente. Y normalmente no me equivoco. Cuando comenzó este tema, no porque sea un genio, sino porque el agua moja. Cuando comenzó este tema de ideología de género, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que la ministra Marilu Martens decía que no existía. Entonces, después el señor Salvador de Solar decía que no existía. Y después el ministro Zavala decía que no existía la ideología de género. Y por supuesto también la señorita, entiendo, Ana María Romero, porque no es señora, es señorita, decía que no existe. Entonces yo creo que Jorge Villena, que es abogado de Perón por la Igualdad, que está luchando contra la ideología de género en el currículo nacional de educación, se está peleando con un fantasma. Y lo propio, Jorge de Lama, que es abogado, coordinador de la Red Nacional de Abogados en Defensa de la Familia, ustedes están peleando por nada, porque si la ideología de género no existe, no entiendo qué cosa van a sacar del currículo nacional de educación, no entiendo a qué se oponen ustedes y qué defiende el gobierno. Bueno, pues si estamos hablando de una ideología que no existe y no va a pasar nada, bueno, ¿de qué trata la discusión, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy ingeniero, ayer ha sido nuestro día. Ah, caramba. Para poner en contexto, creo que minutos antes de entrar aquí a este set, estaba acá un gran economista, que le tengo mucho respeto, el señor Edredancen, y él hablaba contigo sobre los hechos reales versus la ideología. O sea, la realidad versus construcciones ideológicas que pretenden modificar la realidad para poder darle validez a sus teorías, a sus postulados. Bajo estas nuevas terminologías, ahora resulta pues que los seres humanos ya no tenemos sexo, ahora tenemos género. Y el género viene a ser una construcción ideológica, social, que va en unión con una experimentación de la sexualidad, que es una cosa que en realidad muchos cuestionamos, porque no tiene ningún asidero científico, no hay ninguna validez experimental que se pueda comprobar, demostrar, o que se pueda ver ante los ojos, obviamente, no hay. Nos pretenden llenar o cambiar de sentido las palabras, los contenidos, y ponerles otros distintos. Desafiar el sentido común. Entonces, un grupo de padres de familia y un grupo de personas de distinta procedencia política, profesional, incluso hasta religiosa, hay ateos, agnósticos, evangélicos, católicos, dicen, oye, un momentito, esto además no intentan imponer, porque ese es el deseo de estas ideologías, el propósito de estas ideologías. Son completamente antidemocráticas. Porque, como tú lo has dicho, en democracia podemos discrepar o podemos estar de acuerdo con muchas de las cosas que vemos y opinamos. Pero lo que quieren hacer, Felipe, es peor. Cuando niegan, o sea, es la negación del debate, porque tú no puedes discutir de papas si la papa no existe. Entonces, lo que ha pasado es que cuando ellos han querido implementar la ideología de género, vamos a decir, los hagan payas, han dicho, no, no, no existe, se acabó, y no han mencionado más el tema. Y no quieren entrar al debate. Tienen muchísima plata en los medios de comunicación, los medios de comunicación, yo he trabajado en medios de comunicación, en donde los dueños están en contra de los ideologías de género, pero se meten la lengua al bolsillo y se acabó el payaso. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente si anula en el Currículo Nacional de Educación todas las acepciones que tienen que ver con la palabra género, Jorge de Lama? ¿Cuál sería el inconveniente si está sacando lo que ellos dicen que no existe? Ninguno. ¿A qué se oponen? Ninguno, realmente ninguno. Lo que sucede, y lo estás mencionando muy bien, es que, claro, ¿por qué ellos niegan esta supuesta ideología en el currículum? Porque ellos se basan en un tema semántico, ¿no? Si no está el nombre de la ideología, entonces no existe la ideología en el currículum. Pero lo que nosotros tenemos que tener en claro, que son los conceptos los que definen la ideología. Es decir, si yo mañana te doy un libro donde habla de que el mercado es el mejor distribuidor de bienes y servicios, estoy hablándote de capitalismo. No es necesario yo que te ponga el rótulo capitalismo para que tú lo entiendas. Y el concepto nuclear que resume toda la cosmovisión de la ideología de género, que disocia, que niega en la sexualidad todo dato biológico, es el de identidad de género. Y ese concepto sí está en el currículum. Ese concepto no solo está en el currículum, sino que, como tú bien dices, se dijo que se trataba de igualdad de hombres y mujeres. Pero en el debate del decreto legislativo 1323, ¿qué dijeron los congresistas? No, el género no solo es mujer, es toda conducta, toda conducta sexual. Está bien, vamos a decir que el género sea toda conducta sexual. Entonces, lo que han debido poner es ideología del sexo. Pero claro, la palabra sexo ya hace que los papás se pongan alertas. Ojo, esta conversión la he tenido con amigos míos, que son vecinos, cultos, sensibles, que hablan tres idiomas, que tienen cinco PhDs, que todos tienen mucha plata y están muy bien parados, y supuestamente entienden un párrafo. No son anafabetos funcionales. Estamos hablando de gente que en teoría ha tenido la mejor educación posible del Perú. Entonces, cuando yo le digo esto, ¿qué pasa si se llama esa ideología el sexo? ¡Ah! Ahí le da mala atención. Entonces, yo le pregunto, ¿a ti no te interesaría saber quién le va a hablar de sexo a tu hijo? ¡Uh! Ya le da mala atención. Y de ahí te pregunto, ¿y no te interesaría tú saber antes quién le va a hablar a tu hijo de sexo? ¿Quién, ah? Es decir, conocer al profesor. Y después, ¿no te interesaría saber qué le va a hablar a tu hijo de sexo? Entonces, ya la gente comienza a pensar un poquito más. Y no te interesaría saber cuándo es que va a hablar a tu hijo de sexo, porque Jorge, salvo Ana María Romero, que no ha tenido la suerte de tener hijos, los que tenemos hijos sabemos que a un niñito de 4 años no se le habla igual que al de 8, al de 8 no se le habla igual al de 12 y tampoco al igual al de 16. Que tú con tu señora seguramente se han hecho un mundo para hablarle de sexo a tu niño de 8 años y otro mundo, o sea, pues es un problema, pues. Pero cuando menos... Pues el reto es ser papás, pues. Ahí está el tema. Entonces, para mí la discusión central no es si estos señores consideran una conducta normal la de un transexual. Yo no voy a entrar a detallar si hay un niño de tercero y media que es transexual. ¿No es cierto? Porque la discusión se cae de madura. ¿En qué colegio hay un niño que se ha amputado el pene y se ha puesto tetas? Sáqueme uno en el Perú. Porque eso es lo que es un transexual, pues. ¿No es cierto? Es un transgénero. Entonces, sáqueme un niño de segundo y media que le han cortado a su papá los... Porque ¿quién se lo ha cortado? El chiquito no ha pagado la operación. Así es. O sea, ¿cuántos transgénero hay en el Perú de edad colegial? ¿Cuántos? Quiero que me enseñen uno. No digo dos, no digo tres. Quiero que los señores defensores de la edad de género, sáqueme a un chico de 16 años que se haya cortado el pene, que se haya cortado los testículos, que se haya puesto senos y que se haya puesto hormonas. Uno, para comenzar la discusión. Ni uno. Después, hablan de los bisexuales. Correcto. Para ser bisexual, hasta donde yo sé, corríjame si me equivoco, tienes que tener sexo con hombres y con mujeres. Así es. Correcto. Entonces, sáqueme a un niñito de 11 o 12 años que ha tenido sexo con hombres y con mujeres. Ya es medio truculento y medio feo lo que estoy diciendo yo por hacer las 9 de la mañana con 18, ¿no? ¿Cierto? Así es. Imagínate la preocupación que hay legítima de los padres de familia. Porque además son temas que ni siquiera se han discutido a nivel de política pública, ni en el Congreso hay consenso sobre esta materia. Entonces, mucho menos, y eso es lo que quería redondear la idea, podemos aceptar que una ideología pretende imponernos a todas las personas en un régimen democrático, una forma de pensar con la que no estamos de acuerdo. Perdón. Y encima obligarnos a promoverla. Y te cuento una. Yo tengo un amigo en común con el esposo de la ministra, Melo Martins. Y dice, mira todas las barbaridades que Bater le ha dicho a mi esposa. Yo no le he hecho ninguna barbaridad a la señora Martins. Yo le pregunto si ella tiene una mala opinión de mí, si considera que yo soy un retrógrafo o lo que sea. ¿Qué le parecería a la señora Martins que yo me ponga a hablarle sexo a su niño de 11 años? Si ella considera que yo soy un tal por cual. ¿Qué haría el esposo de la ministra Martins si yo le hablo de sexo a su niña de 8 años? ¿Qué haría cualquier papá que me esté escuchando? Así yo le caiga bien. Así Coco Villena le caiga bien, o señor de Lama, le caiga bien. ¿Qué haría tu hermana si tú te pones a hablarle de sexo a su hijo de 6 años? Exacto. ¿Qué haría tu cuñado contigo? Por supuesto. Si tú le quieres explicar a tu sobrinito de 6 años, ¿qué cosa es un traca? Exacto. ¿Qué haría tu cuñado? Te para el cabeza tu cuñado y te bota patada de su casa y va a decir, ¡ah! Estimula la violencia. A los niños no se les habla de sexo sin... O incentivas el bullying, o incentivas la diversidad. A los niños no se les habla de sexo sin conocimiento de los padres. Exacto. Así es. Ni tu mejor amigo, Jorge, ni el padrino de tu hijo le puede hablar a tu hijo de sexo cuando tu hijo tiene 8 años, porque tú no quieres. Y eso es lo que los padres han reclamado. Este currículum se ha hecho sin consultar a los padres, que son los principales protagonistas de la educación. Sí, mira, Fili, para poner bien centrado en términos legales, ¿cuál es la discusión acá? Como bien has dicho, la discusión no es un tema de las conductas que pueda tener la gente, que son libres de tenerlas, sino que todos tenemos una visión de la identidad y la sexualidad humana. Cada uno tiene, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, él tiene la suya. Pero el Estado no le compete, pues, imponernos una visión particular a todos nosotros. No le compete. Es más, cuando el Estado, a través del currículum nacional, valida las conductas, todas las conductas actuales, y las dice como que son correctas, lo que está haciendo es entrando a hacer juicios de valor, está entrando en la moral, y eso le corresponde a las familias, le corresponde a los padres y a sus determinadas creencias. 9, 21, pausa, regresamos. Lo que es graciosísimo es que es tan ideológico el tema, ¿no es cierto?, que la gente que impulse esto tiene su ideología. Y dicen que la construcción que nosotros, la inmensa mayoría hemos hecho de la sexualidad y de la educación sexual de los niños, es anacrónica y por lo tanto hay que ser cambiada por una nueva que es la que ponen ellos. ¿Me entiendes? Entonces, quiere decir que su idea y su manera de educar sexualmente a los niños es mejor que la mía, que la tuya y que los demás, entonces esa hay que utilizarla. Ok, lo encuentro válido, discutámoslo, porque yo estoy de acuerdo en que se discuta a que los niños les enseñen lo que es la educación sexual. Yo creo que una niña que es lesbiana es porque es lesbiana y un niño que es gay, será porque es gay, ¿no es cierto? No porque lo eligió, es mi opinión. Pero discútenle a los papás, para que los papás sepan qué le van a decir. Es decir, ¿dónde está la complicación? ¿Cuál es la complicación? ¿Por qué se niegan al debate? Yo creo que ese es un intento de acallar a la gente y creo que todo el mundo tiene derecho a la discusión, porque la discusión te conduce a aclarar cosas. No es posible que el mismo Estado se niegue o desconozca un tema como el de la ideología de género que es un tema de debate a nivel internacional. O sea, Philip, aquí hemos visto ejemplos de lo que ha ocurrido en España, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, donde el gobierno de Obama creó estos famosos baños trans que ahora lo han querido implementar en la Universidad Católica, curiosamente, o paradójicamente, en la Universidad Católica. ¿Cómo es eso que dicen que los hombres pueden entrar al baño en las mujeres? Porque con esa teoría del género, ya el sexo no define a las personas, sino el género. Entonces, si un varón se asume o se siente como mujer, y a pesar de que tú ves que es varón y nació varón y se morirá varón, y que se sienta o se asuma como mujer, bueno, es su problema, tiene todo el derecho de asumirse o de fantasear. Pero no te vas al baño en las mujeres. Pero lo que quieren hacer es que todos nosotros lo reconozcamos como algo que no es. Y de esa manera él pueda entrar a un baño de mujeres. Ese es, digamos, el nivel de absurdo al que nos quieren llevar con estos preceptos ideológicos. Y si tú te opones, él está discriminando. Pero, a ver, por supuesto, a ver, por decirte, hasta en eso, hasta en eso, yo les doy la razón. Me parece bacán. Entonces, lo que tendrían que hacer en la Católica es hacer un baño de hombres, un baño de mujeres y un baño de hombres y de mujeres. Entonces, todas las chicas que quieren ir al baño, ¿no es cierto?, y quieren estar al costado de Philip Bates para la hora que él se baja la bragueta y orina, que ingresen. Eso es tener libertad en la Católica. Me parece bacán, porque sería legal que construyan un baño más. Entonces, todas las chicas que no discriminan, ¿no es cierto?, porque tú y yo, por si acaso, los hombres cuando nos vamos al baño, nos bajamos el pantalón y todos nos miramos el pene cuando meamos. Ah, normal, y conversa con el pene en la mano, normal, es lo normal, ¿no es cierto? Y hemos meado en el colegio, porque los hombres no orinamos y no meamos, uno al costado del otro. Villena, váter, lama, bravo, todo uno al costado del otro. Y cuando eres chiquito, ese concurso, ¿de quién la tira más lejos? Bacán. Eso es normal entre nosotros. Entonces, lo que yo le estoy diciendo al común de las mujeres, les parece que yo soy un grosero, ¿me entiendes? Que come, pues sí, es verdad. O sea, que tú a la hora que te vas a hacer el pantalón al costado mío en el baño, no te tapas, no, pa, y vas meando y vas conversando y vas comiendo tu pan a la hora que orinas. Bacán. Porque así es en todos los colegios de hombres. Entonces, la chica que quiera hacer eso, me parece perfectamente legítimo. Que llame a una mujer que me diga, yo quiero ir a ver cómo ve a váter. Bacán. Me parecería lo normal. Entonces, la gente que quiere en la Católica hacer eso, yo no me opongo. Ahora, ¿no es cierto? Pero míralo así, Philips, el Estado siempre desarrolla políticas en base a la segregación de los sexos. Por ejemplo, cárceles. Y en Canadá ya se va a hacer el traslado de un hombre a una prisión de mujeres porque se siente mujer. Préstamos también para mujeres emprendedoras. En Estados Unidos también había esa discusión. Entonces, a lo que vamos es, sí, el absurdo llega tanto que al final vamos a tener que redefinir todas las políticas públicas porque vaya a llegar un día en que yo me sienta, por ejemplo, mayor de edad o de 65 años y voy a pedir mi AFP cuando tengo 37. Pero por eso, pues, o sea, los niveles, Jorge, del ridículo, a mí me dio risa en la Católica cuando me enteré que decían que si tú en el carné universitario, ¿no es cierto? Tú te llamas Jorge Villena, ¿no es cierto? Pero tú te sientes catiusca como Nicolás Lúcar. Entonces vas y ya te... Catiusca, Viena. ¡Bacán! ¿No es cierto? Me parece hiperdemocrático. Pero ¿por qué en tu carné universitario? Lo harán también en el título profesional, supongo. Porque si eso es lo que quieren, ahí cada quien se pone el nombre que le gusta. Los chicos de la Católica o la de Lima o donde quieran, que quieran ir a la universidad con tacos, con plumas y con lentejuelas, que vayan. Pero ¿en el carné para qué se va a cambiar? Porque el nivel de... Mira lo que hicieron hace poquito con la ley del deporte. O sea, el transexualismo es proscrito en el Código Olímpico. ¡Proscrito! No, hermano. No, porque si no, el que hubiera jugado bola hubiera sido el hermano Natalia Mala. No saben, la bestia que es el churro de Málaga. Y te imaginarás el tamañazo que tiene el hermano de Gaby Pérez del Solar. Y tráiganme al hermano de Cecilia Taíte, hermano, y lo ponemos al tipo. O sea, le cortamos las pelotas al hermano de Cecilia Taíte y ganamos la media de oro. O sea, esos absurdos es que los ponen. Ya los sacaron, pero los querían poner. No, pero Philips, ahí el tema es que no han sido tan correctos. O sea, lo que han hecho es que lo que pasa es que el COI ya admite la competencia de transgéneros en diferentes deportes, dependiendo de cómo se sienten, pero establece ciertas reglas. Si lo han retirado, no es porque están de acuerdo con nosotros, porque si no, tú verías por qué pelean tanto por el currículum, tanto que ya hay una demanda y que están defendiéndose. Y justamente el Estado en ese caso se retracta. No es así. Lo que sucede es que el COI ha establecido que depende de cada federación internacional, se admite transgéneros. Es más, ya inclusive en MMA, que es Artes Marciales Mixtas, hubo un hombre que participó en una pelea con una mujer y ya cada vez como acabó la pobre. Pero por eso pues te digo, que lo pongan. El churre, el hermano de Natalia Mala, que es una bestia, hermano. Ustedes lo ponemos al churre Mala. Entonces, hay que hacer las cosas ya de una buena vez, porque así quieren, ¿me entiendes? Entonces, para que ganemos en algo, ponemos un montón de trans y vamos a ganar en volei. Esas cosas absurdas la ponen a la discusión de la gente. ¡No! Porque no te enteras, eso estaba caleta, refundido. Mi punto no es que no exista, mi punto es que lo caletea. Esos son sentimientos que van contra el objetivo. ¿Cuál es la situación legal en este momento, la situación legal del Currículum Nacional de Educación? ¿En dónde hay una demanda? ¿Quién le está discutiendo? ¿Quién defiende? ¿Quién ataca? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Sí, mire, el colectivo Padres en Acción presentó una demanda de acción popular contra la resolución que aprobó el Currículum. Ya hubo la vista de causa, la audiencia, y ahora está para resolver. Los argumentos de Padres en Acción son los siguientes. Nunca se nos consultó. Ese es lo primero. ¿Por qué es verdad? ¿Pero por qué no se les consultó antes? Es porque antes el Currículum no hablaba de temas científicos. No entraba a temas morales y a temas de género o de sexualidad como ahora. También la demanda postulaba que si tú uniformizas a todos los colegios, entonces no hay colegios con idearios que se puedan distinguir para que tú a tus hijos con tus creencias particulares los puedas llevar. ¿En qué ha quedado la demanda? Bueno, lo último que ha sucedido es que el Procurador, Jorge Luis Goberta, el Procurador del Estado, ha querido que la jueza se abstenga aludiendo de que ella es imparcial. No es imparcial. ¿Pero en qué se basa? Lo primero que se basa es que le dio dos oportunidades a la parte de demandante para exponer sus argumentos y a él solo una. Pero sobre este tema hay que ser bien puntuales. El derecho a réplica en un proceso lo pides tú. No es que la jueza viene y te lo da. Ya, pero está bien. Pero esas son... A ver, me hace disculparme, hermano. En el cielo no hay abogados. ¿Cuál es el argumento? En el infierno están todos los abogados. El pobrecito Diosito le mete un juicio al diablo y se peló, hermano. ¿Cuál es el argumento de ellos? En realidad el argumento de ellos se basa en que la participación de los padres es limitada y parcial en el proceso educativo. Y no lo digo yo, lo está acá en el argumento 104 de la concentración de la demanda. Que nosotros, que los padres solamente se encargan de ver las tareas. Nada más. Ese es su argumento. Nuestra participación es restringida. Cuando les conviene son participativas las leyes. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero, por eso, yo también le... Pero, insisto, yo también le daría la razón. Pero por decirte, yo soy católico, mis hijas están en colegio católico de monjas. Bacán, yo quiero. Yo tengo amigos católicos que han puesto a sus hijos en colegio laico. ¿Me entiendes? Y hay otros que lo podrán en colegio adventista. Yo tengo amigo judío que tiene a sus hijos en colegio judío. Y tengo amigos judíos que los han puesto en colegio laico. ¿Me entiendes? Y tengo ateos que han puesto a sus hijos... Hay colegios con idearios. Tengo ateos que han puesto a sus hijos en colegio religioso. Y la clase religiosa ha mandado una carta y dicho, no lo lleven. Bacán. Pero el papá también tiene derecho a decidir a qué colegio lo lleva su hijo. Exactamente. Entonces, dependiendo del cariz ideológico o religioso del colegio a donde tú llevas a tu hijo, tú tienes que saber qué le van a enseñar de sexo a tu hijo del colegio. Pero, ¿cuál es la parte difícil de entender? Yo no lo entiendo. Y con esta norma lo que hacen es retirar la posibilidad o los derechos de los padres para poder hacer o decidir qué tipo de educación y qué tipo de valores se van a infundir en sus hijos. Porque esa es finalmente la decisión que toma un padre cuando opta por una escuela o por un colegio. Vamos a la pausa. Son nueve de la mañana con 33. Pausa. Regresamos. La gente se ha vuelto loca la pobre judío y no puede ir al baño porque hay como 80 galifardos que quieren meterse al baño cuando judío va. Son estas ideas estúpidas con las que uno pierde tiempo que no resisten el más mínimo análisis. Pero lo del Currículum Nacional de Educación sí es un tema serio. Que los papás se han enterado porque fuimos, ¿qué? Unos 8 millones de gatos que hicimos bulla. Porque si salimos en una marcha a un millón y medio de personas y después la gente se comenzó a dar cuenta, quiere decir que existimos. Y que hay un problema. Y que hay un problema a discutir. En cambio, tú te das cuenta que el gobierno ya no lo habla, ya no lo dice, no lo discute, lo calla, lo caletea. Pero caletea, exactamente. Lo caletea. Cuando hay que conversar del tema. Yo sí creo que hay que enseñar la educación sexual a los niños y que los papás tienen que saber primero que hay que dar una charla en el colegio para los papás porque no todos los papás han leído, no todos los papás son cultos, no todos los papás son instruidos. Entonces tú tienes que ir diciéndole al papá lo que tú consideras que se le tiene que decir. Ahí está el currículum, pero primero al papá. Y el papá verá y dice, ok, yo sí estoy de acuerdo, yo sí no estoy de acuerdo, así, 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 y el papá dirá, yo quiero que se haga así, quiero que se haga así, déjame a mí. Si hasta entre familia, hasta entre marido y mujer no se pone de acuerdo. ¿Cuántas veces ha pasado que la mamá le dice ya, papá, tú a la mujer dile tú, y tú dile al hombre? Hay que ayudarlos, hay que ayudarlos a los padres. Eso es lo que nos permite. No complicarlos o suplantar su tarea, ¿no? Exacto. Eso es lo que hay que decir. Ese es el contrabando ideológico. Mira, Filip, hace 20 años el concepto de género tenía un significado relativo a lo que es el empoderamiento a la mujer en la sociedad, en la política, en la economía, en lo laboral. Y de pronto, bueno, es una causa en la que nadie va a estar en contra, ¿no? Pero de pronto, al ver que estas políticas con el enfoque famoso de género se han ido implementando en otros países, hemos ido viendo que ese concepto ha sido completamente deformado. Disculpame, enfoque de género en la autoridad nacional del agua. Y siempre te barajan, no, 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 es que es para que las mujeres tengan que opinar con respecto al agua. Es un concepto que depende de cómo lo quieran usar por su conveniencia, ¿no? Es decir, por eso es el problema del concepto, y en el Congreso hay leyes contra esa palabra. ¿Por qué? Porque es cualquier cosa. La ministra sale sonriente y linda, es que nosotros queremos que los hombres y las mujeres tienen igualdad de oportunidades. Bacán, ¿quién está? Nadie está en desacuerdo con eso. Es tan ideológico, Felipe, que hace 40, 50 años atrás alguien venía y te decía, el socialismo lo que busca es la igualdad entre las personas para que puedan acceder a una justa distribución de la riqueza, en fin. Por supuesto, ¿quién se va a oponer a eso? Disculpame, cuando ellos hablan de derechos reproductivos... Que no existen. Perdón, vamos a decir que existan, ¿ya? ¿Qué le vas a decir a una chiquita de 13 o 14 años, óvulo, té de cobre, condón, pido el día siguiente, aborto, vamos a decir que tú, papá, que me estás escuchando, sí quieres que hablen del aborto a tu hija. Bacán, tu decisión. Y los papás que no quieren. Te surrasten el papá que no quiere. O promiscuidad también, porque se supone que ahora no está penado que una niña de 14 años tenga sexo con un adulto de hasta 65. ¿Qué cosa es un intersexual? Bueno, es uno de los géneros. Es uno de los géneros que se define como que no es ni hombre ni mujer. Es decir, es un intersex no binario, porque para ellos la sexualidad se ha venido trabajando bajo esquemas binarios, hombre y mujer, y cuestionan eso. Entonces, el intersexual es una época hombre, otra época mujer. Sí, dependiendo de lo que él decida, porque acá la decide él. Este año Villena es Jorge, el próximo año será Catiusca. ¿No es cierto? Catiusca-Villena. Me ha encantado la de Catiusca. Vamos, Lucas, yo me la pino a Lucas y igualito a Freddie Mercury. Y después también, ¿cómo es el bamboleante? ¿Cómo es el...? Exitosa. El zigzagueante. El fluido. El fluido. Ah, el fluido. Entonces, hay L de lesbiana, G de gay, de transexual, B de bisexual, intersexual. Pansexual, poliamoroso, poliamoroso, pansexual. Es que bamboleas, bamboleas, bamboleas. Vas de aquí para allá, de aquí para allá, como taxista borracho. Vas de aquí para allá, de aquí para allá. ¿No es cierto? ¿Y de ahí qué cosa más? ¿Cuál? Da Queen. ¿Cómo es? Queen también hay, Da Queen. ¿Cómo es Queen? Se viste de mujer, Da Queen. Da Queen, o sea, bien escandaloso. Bien escandaloso. Pero él es hombre. Pero puede ser hombre y comportarte como hombre. Bueno, para los términos fluidos, entonces, nos asumimos mujeres ahorita y nos vamos a meter a los baños de mujeres de la Católica. Exactamente. Vamos todos en mancha. Y cuando salimos, ya somos hombres. Claro. O cuando estamos adentro, ya somos hombres. Para entrar, somos mujeres y para entrar, somos hombres. A lo que vamos es el nivel de absurdo. O sea, que viene el vivazo de Rómulo Vargas, se va a América Televisión, está ahí en pleno set de esto es guerra, y tiene ganas de hacer su pilita y se mete a ver cómo está Sheila Rojas, cómo está en el baño. ¿Qué van a hacer ellas? Lo van a discriminar a Rómulo Vargas y decirles, ¿cómo es posible que mañoso, maldito, te metes al baño y mujeres? No. Este es la nueva deconstrucción que ahora la política de los próximos años ya no va a ser una discusión económica o de sistemas políticos. La discusión va a ser cultural. Y van a comenzar a cambiar los términos y los conceptos para reemplazarlos por otros. Y ahora lo que quieren hacer es cambiar el concepto de género que solo admite varón y mujer, que es lo obvio, lo que siempre ha sido, por este concepto de género, donde hay una serie de entidades que creo que superan las más de 100. A ver, les ruego por favor que se pongan los auriculares, habrá gente que quiere conversar con nosotros, discutir con nosotros, en fin. 944-251-9422, 467-4499. ¿Usted está de acuerdo con este Currículum Nacional de Educación? ¿Se dio cuenta? ¿No se dio cuenta? ¿Qué opina de la exigencia de la ideología de género o de la identidad de género? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo pienso que la currícula está muy mal en el Perú, muy mal. Y yo le pondría cero. Porque sí es verdad que es un problema de la igualdad de género, pero la currícula no está bien para el Perú. Porque salen con quinto de media y les aseguro que no hay en el Perú ni 10 jóvenes que sepan hacer un injerto, ni 5 jóvenes que sepan hacer un filtro de agua. Es triste la situación, pero más está dedicada a las palabras, a la escritura, etcétera, a esto de igualdad de género, pero nada de ciencia, nada de los avances científicos. Salimos con la idea de seguir carreras de letras, pero no carreras de cinturidad. Muy amable. Y eso es triste. Acá la chica esta se llama Verónica Ferrari, y dice, nuestra tarea es arruinar el pensamiento heterosexual, una y otra vez, si no, ¿para qué? Ella puede decir lo que quiere y pensar lo que quiera, pero el Estado no tiene por qué asumir su postura. Es por eso que no se discutió, pues, Fil. Porque ninguna ideología tan absurda puede ser aceptada por la sociedad si no se impone. 946, alo, buenos días. Alo, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, Fil. Buenos días. Jesús de Chorríos. Perdona, por favor. ¿Qué tal, Jesús? Lo escuchamos. Bueno, totalmente desacuerdo con la currícula, ¿no? Porque no pueden ellos imponer a los muchachos, y mucho menos a menores de edad, a muy menores niños, sobre filiografía, sobre quieren saber cómo uno puede desarrollar, sino su homosexualidad, según ellos, a través de sus vivencias. O sea, si yo le veo a mi hijo de 8 años, o 9 años, veiendo películas turnas, ¿qué le digo? Oye, ¿qué mal es eso? ¿Para qué ya no veo? No, déjame que me desarrolle mi sexualidad, que experimente. O sea, me hago loco. Y si me pongo a oponerme en eso, vosotros me denuncian. Están totalmente desacuerdo, yo totalmente desacuerdo con esa ideología. Bueno, yo no conozco ninguno. Y sin embargo, y sin embargo, disculpe, sin embargo, donde hay mucha más violencia, es entre ellos mismos. Entre la lesbiana, que se cree chito, contra su pareja, le saca la mujer. Entre igual, el homosexual que le hace ya, de macho, igualito le aboya al otro, y lo vive. Yo, yo, yo insisto, yo creo que uno con su vida íntima puede hacerlo cualquier cosa, pero hay un límite con el tema de la edad y los niños. Los niños en etapa escolar, en el Perú, para arriba o para abajo, más o menos a los 15, para 16 salen del colegio. Y para tú hablarle de sexo a un chiquito de 13, 14, 15 años, tienes que tener el permiso de los papás. Eso me parece clarísimo. Si tú le quieres meter la ideología y la ingeniería en las universidades, póngalo en mano, en lo que quieran, con dibujos, diapositivas, que pasen videos. Mayor de edad, ponle lo que tú quieras al mayor de edad, ni ni araño. No es cierto, pero mayor de edad. No hay 47. Aló, buenos días. Aló, buenos días, Philip. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Luis Alberto de San Martín de Córdoba. Luis Alberto, buenos días. Buenos días. Buenos días también los invitados. Estoy de acuerdo casi en su totalidad lo que están gozando. La particularidad que tienen los proideología y género. dicen en dónde aparece la palabra ideología y género. Y eso es bastante jocoso y hilarante porque vamos a hacer una simbiosis, ¿no? Hay que diríamos al señor Fajardo que defiende a los terroristas. Usted le dice, ustedes son terroristas, y él dice, nosotros no somos terroristas, somos luchadores sociales, somos presos políticos. Entonces, en la vida va a figurar esa situación. Lo están haciendo subterfugiamente, pero ya se han puesto en evidencia. Y hay otro tema fundamental. Eso también tiene un fin económico, aparte del concepto o el pensamiento que puedan tener estas personas. Pero Luis Alberto, ¿tú te imaginas la cantidad de plata que hay acá? Nadie defiende algo tan absurdo si no hay billete de por medio. Y acá hay cualquier cantidad de plata porque lo han querido meter, especialmente en este gobierno, hasta en el logo de la PCM. Ese arroba y arroba lo meten. Entonces, acá hay plata. Acá hay gente de instituciones extranjeras que pone plata para implantar esta situación. Porque la están metiendo en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Educación. La meten a la Prepo. O sea, la meten a la Prepo. E insisto, bacán que la metan, pero tenemos derecho nosotros a ponernos cuando nos damos cuenta. Eso es todo. 9.49, vamos a la pausa. Regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Lo que apuesta el colectivo Padres en Acción es una acción constitucional. Es un proceso que tiene como objetivo derogar una norma de rango infralegal, que es la resolución ministerial que aprueba el currículum, por estar en contra de normas constitucionales. Y también de normas de tratados internacionales, donde el derecho de los padres se protege a la educación de sus hijos y a guiar la educación de sus hijos. Entonces, ahora, en este momento, lo que está pendiente es que resuelva la sala que está viendo esto. Pero lo que hemos visto es en medios una campaña de desprestigio de la jueza, indicando que ella no ha sido parcial en el caso. En ese sentido... Ya llegó catíosca. En ese sentido, lo que ha dicho el procurador es que no lo ha tratado a él de la misma manera que ha tratado a la otra parte. Lo cual no es correcto por lo que hemos visto nosotros, porque a la otra parte inclusive también le llamó la atención. Ya llegó Nicolás Lúcar. Tú sabes que Nicolás Lúcar, su chape guerra en las noches, cuando se escapa, se pone la blusa de su esposa y ya se cambia de nombre y se llama catíosca. ¿Tú eres esta habla católica, Nicolás? No. Tú eres la católica, jala tu micro, porque sin micro no eres nada. Acá estoy. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Yo he estado en la católica, 72, 18, 23, 70 era mi carnet. Cuéntame una cosa. ¿A ti qué te parece? Me acuerdo hasta ahora. Si tú te hubieras sentido mujer, ¿te parece bien que te hubieras puesto catíosca o romeri o, no sé, anacaona? Bueno, es una discusión, ¿no? Y es una discusión que se está dando en todos lados sobre qué hacer con este sector que es minoritario de la población y que está reclamando derechos, ¿no? O sea, es un tema controversial, es un tema que sorprende a mucha gente, ¿no es cierto?, que irrita a otra gente, pero existe, existe. O sea, es un tema real. Me estás milonguando. Entonces... ¿Te parece bien que se cambie el nombre en el carnet universitario, sí o no? Mira, mañana en la revista Sado vamos a hablar de eso, a ver un debate sobre ese tema, sobre el tema de la católica, pero no es solo la católica, porque es en otras universidades donde están reclamando el mismo derecho. Pero yo los he venido escuchando y a mí me preocupa un asunto. Yo le soy sincero, hasta ahora no logro entender este tema de la ideología de género. O sea, ¿qué es lo que se supone que están pretendiendo las autoridades del gobierno? No lo entiendo. O sea, ¿que se promueva la homosexualidad en el colegio, que se promueva la promiscuidad, que se promueva el inicio precoce de las relaciones sexuales? No, Nicolás, lo que sucede es que, como ya se dijo aquí, todos tenemos una visión de la sexualidad, todos tenemos una visión de la identidad humana. Lo que no le corresponde al Estado es elegir una particular e imponerla a los menores y imponer que se enseñe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otra. Pero eso es lo que no entiendo. ¿Qué es lo que según usted se está pretendiendo imponer? Eso es lo que no entiendo. O sea, que yo sepa, el problema es al revés. O sea, según el INEI, el 61% de los adolescentes no hablan con sus padres no de sexo, de nada. Y en segundo lugar, no hay educación sexual ni orientación en los colegios. Entonces, ¿qué está produciendo eso? Que los chicos están iniciando prematuramente su vida sexual, que lo están haciendo sin ningún tipo de protección, que eso los está exponiendo a enfermedades de transmisión sexual, a embarazos prematuros. Hay más, hay un cuarto de millón de criaturas peruanas que están embarazadas y no tienen DNI. Pero por eso, pues, Nicolás, por puro sentido común, en tu caso, ¿quién le habló de sexo a tus hijas? ¿Tú y tu señora? Sí. ¿O tu hermano? Y también en el colegio. Correcto. Y eso fue concertado y eso es lo correcto. ¿Ese es todo? Sí, pues, Philly, pero lo que no puede ser es qué cosa le debemos decir a los chicos, qué es lo que está ocurriendo hoy. No uses ningún método anticonceptivo. No, 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 no. Nicolás, tú lo acabas de decir, tú piensas como yo. Lo correcto es concertarlo y para concertar tú tienes que saber cuál es la otra parte. Por dar un ejemplo, ¿tú has tenido tus hijos en colegio mixto? Sí. ¿A ti te hubiera gustado que yo me meta a orinar en el baño de tu hija? No, pero eso es un... Eso es un estrés. Es una realidad. Pero ¿quién está promoviendo eso en los colegios? No, perdón. Se ha propuesto en Estados Unidos. En la Católica, acá en la Católica, hermanito, quieren hacer su baño trans. Yo soy tan open mind, hermano, que yo considero que si en la Católica quieren hacer su baño de hombres, de mujeres, y un baño bi, ¿qué entre? Pero, pero, Philip, son temas distintos. O sea, yo te soy sincero. A mí lo que me preocupa, sinceramente, es lo que está pasando en la realidad con nuestros chicos. Hemos retrocedido en el tema de la información, hemos retrocedido en el tema de darle a las mujeres la oportunidad de decidir cuántos hijos quieren tener y eso, entre otras consecuencias, ha tenido como efecto un cuarto de millón de menores de edad, de chicas menores de edad embarazadas entre los 15 y los 19 años. Y en segundo lugar, que en Lima, según los cálculos, en Lima no, en el Perú, según los cálculos así más, digamos, discretos, fácilmente podrían ocurrir mil abortos diarios. Estás hablando de una monstruosidad. Entonces, ¿por qué llegas a ese punto? Llegas a ese punto porque no estás teniendo acceso ni información. el Estado debe reemplazar a los padres porque los padres fallaron. Entonces, el Estado también debe reemplazar al empresario porque el empresario falla. El Estado debe reemplazar ciertas actividades que le competen a los padres. Pero tienes que establecer, o sea, en China, y el otro día le he hecho me parece extraordinario, en China, si tú faltas a una reunión de padres de familia, te castigan al papá. Si el hijo falta al colegio, no castigan al chico, castigan al papá. O sea, es una obligación de los padres participantes. Tengo una pregunta. El concepto de identidad de género, ¿en qué ayuda que no hayan embarazadas? No lo ayudan. No lo ayudan. No lo ayudan. No lo ayudan. Es un concepto muy distinto. Te juro que no entiendo. Y me he visto montones, o sea, he visto unos documentales locos en Estados Unidos de un chiquito de seis años que quiere ser mujer y los papás están empezando un tratamiento. No se sabe si es un problema psicológico, si es un problema, digamos, fisiológico, si es un problema de su constitución. Porque también hay un porcentaje que es mínimo, pero existe, de niños que no tienen, que no se sabe si son niños o niñas al nacer, porque tienen el desarrollo de ambos genitales. Entonces, eso es una desformación. Es una desformación de genes. Pero no es un tema sexual. El hermafoditismo existe y hay papás tan open mind que dicen, no importa que mi hija de 13, 14 años tenga sexo con el enamorado, yo le doy el condón con tal que sea acá. Y habrán otros papás que dicen, ¿sabes qué? Que haga una fiesta, yo prefiero que haga una pera malograda acá a que se vaya. O sea, el papá que quiere promover una orgía en su casa, que también lo sabrá, chocolate por la noticia. Yo no quiero que mi hija aparezca con eso. O sea, si Lúcar es así, para acá uno ve de la casa de Lúcar. Yo quiero saber todo eso. Porque existen las peras malogradas y existen las fiestas de máforo. Yo sé que todo lo malo del mundo existe y te lo explico bien sencillo. De lo bueno y de lo malo para este tipo de cosas quiero yo ser quien le hable a mi hija. Yo quiero saber quién le va a hablar a mi hija. Lo que toca es decir, yo pienso igual que tú y ahí te gané clave. Pero eso es a lo que voy. Entonces, si nos ponemos a discutir esta guerra entre la ideología de género y el lobby gay que está... O sea, escúchame, cada vez que hemos tenido una discusión sobre la currícula... O sea, hace un rato llamaba un oyente que pareció sabia su expresión. Tú terminas el colegio en el Perú y si eres chica, si lo terminas además porque hay montones de chicos que abandonan el colegio. ¿No es cierto? Hay una deserción. Y una de las razones más importantes de la deserción escolar femenina es el embarazo. ¿Está bien? Eso es una señal de lo que nos está pasando. Pero terminas el colegio y no puedes hacer el genograma del comercio, ¿no puedes? O no, Quique, escribe huevo con G. ¿No? Y los he visto, a mí me entrevistan montones de chicos que están terminando las carreras universitarias, no solo el colegio. No puedes trabajar. Si quieres entrar en una universidad al haber terminado el colegio, tienes que entrar en una academia preuniversitaria porque con lo que aprendiste en el colegio no te alcanza para entrar en una universidad. Entonces, tenemos un problema gravísimo con lo que le estamos enseñando a nuestros chicos en los colegios. Exactamente. Y parte del problema es el tema este de las orientaciones y parámetros que de común acuerdo con la participación de los padres y del colegio hay que dar a los chicos más allá de la religión que promete. No ha habido eso. Nicolás, tú has respondido a la pregunta. Nadie discute que dos magos es cuatro y que eso se lo enseñan a nuestros hijos en el colegio pero que el género se construye porque la sexualidad se experimenta y que tú puedes hacer hoy día varón y mañana mujer esas cosas no tienen un concepto científico, no tienen validez. Eso es lo que constituye la ideología de género que daría pues para eso. No tiene. Dice el concepto de identidad de género. No tiene. O sea, que te digan el concepto, a ver, Philip... No. A ver, Philip, tú, si me das tu correo, te envío a las pruebas. Si acaso tú no eres ni hombre ni mujer, eso lo vas a resolver en el camino. Eso no lo están diciendo. Sí lo dicen. Sí lo dicen. Dice el currículum. Hola. No lo dicen. Te lo paso a tu correo o a tu Twitter, te paso las pruebas. Hoy día mismo. Bueno, saliendo de aquí. Un padre de familia que salga a decir que eso le han dicho a su hijo en el colegio. Tú no eres ni hombre ni mujer y eso ya lo vas a definir. Según vaya pasando el tiempo. El problema es otro. El problema es que tiene chicos... Tú me has pedido uno. Tú me has pedido uno. No es así. Ya. Pregúntale al papá de la chica que va a ser rumo y de tu hija en España. Ahí tienes uno. Ya tienes uno. Ya tienes uno. A tu hija le han dicho eso en el colegio. A tu hija. ¿A la mía? A la tuya. Philip. Uy, ¿dónde estás, Nicolás? Para que la gente ni sabe lo que le dicen a tu hija. Ah, Philip. ¿A dónde está, Nicolás? Ahí estás chocando con chocando. Ahí no tienes idea, o sea, de la relación que yo tengo. con mis hijas, de mis hijos. No, 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 no. De la comunicación que tengo. No, hermano. O sea, yo soy uno de esos antipáticos padres de familia de un colegio donde hay que no sé, pues, cuántos padres de familia habrá. Dos mil. Yo soy uno de los cien que siempre va, que siempre está en las reuniones, que ya me la sé de memoria. A veces hasta cabeceo porque ya es la misma historia que lo he escuchado ocho veces. No, cabeceo, que sale muy caro con la cabeza. Es peligroso. Bueno, es moderno. Ya. Es moderno. Nos vamos a la paz. Mañana sigue esta discusión en ATV, en la reunión de esta sala. Y te paso todas las pruebas. Ha sido muy amable. Catiusca, tú me mueres. Vámonos a la pausa. Mira que tengo correa. Tengo correa. Con Catiusca. Habla nomás, habla. Con Catiusca, lo cariño, por si acaso, el... Perdón. Tú sabes que psicológicamente las personas que más se ocupan del tema, o sea, las personas homofóbicas, las personas que han obsesionado con el tema gay, es porque alguna... Sí, claro. Never say never, como dice el filósofo canadiense Justin Bieber. Y hablando del tema, te voy a decir una cosa. Es tan complicado el crucigrama del comercio que el director del comercio lo escribe huevo con G. Verkemeyer es G de huevo con G, porque lo escribe con una gana tremenda. Pausa, regresamos. ¡Gracias!